Te arrepentiste un poco tarde, has descubierto que sin mí no puedes estar Que te diré yo siento igual, pero algo en mí me dice que Me dice que no tome en serio tus palabras Noches tan frías he pasado, abrazado a la desilusión Y ahora que quieres regresar, quieres que deje todo atrás Pero tú eres la única que ha quedado en el olvido ¿Qué pensabas que te iba a perdonar? Tal vez lo haré sin poder aceptar Que me dominen tus palabras, que me seduzcan tus miradas ¿Qué pensabas que pronto iba a olvidar? Tus desprecios, tu forma de actuar ¿Cuándo me irías solo por gozar? Y ahora tú pierdes y vas a llorar ¡Gracias! Noches tan frías he pasado, abrazado a la desilusión Y ahora que quieres regresar, quieres que deje todo atrás Pero tú eres la única que ha quedado en el olvido ¿Qué pensabas que te iba a perdonar? Tal vez lo haré sin poder aceptar Que me dominen tus palabras, que me seduzcan tus miradas ¿Qué pensabas que pronto iba a olvidar? Tus desprecios, tu forma de actuar ¿Cuándo me irías solo por gozar? Y ahora tú pierdes y vas a llorar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video